Hola, ¿cómo están? Todos tenemos algo o alguien que nos ha inspirado cuando éramos chiquitos. ¿Quién fue tu referente? Esa cosa o esa persona que te inspiró. A mí, en el año 1979, me inspiró Rafaela Carrá, cuando la vi en El Silam bailando en una película que estaba grabando que se llamaba Bárbara. Y ahí quedé impactada, cómo movía su cabeza, esos suples, con ese vestido dorado, esos zapatos de taco alto. Y quedé como prendada. Y después me saqué una foto con ella en el camarín, que era la oficina de El Silam. Y bueno, ya venía tomando clases de danza en mi barrio. Y bueno, desde esa noche algo se movió en mí a nivel artístico que fue mi inspiración. ¿Cuál fue la tuya?